Aquí estamos una vez más en la ciudad de Puerto Madryn, compartiendo con la municipalidad, el gobierno de la provincia, una entrega de vivienda a más, que bueno, nos llena de satisfacción porque en tiempos tan difíciles, donde la provincia atraviesa una situación financiera tan compleja, todos estos barrios son barrios que debieran haber estado terminado tiempo atrás y por distintas razones habían quedado inactivos. Y bueno, con un fuerte trabajo y un esfuerzo grande desde el instituto y por disposición del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, pudimos ir reactivando distintos barrios en distintos lugares de la provincia y bueno, hoy estamos completando una etapa más de este proyecto de 48 viviendas que se había conformado con el sindicato Unión Noviaria Metalúrgica para los trabajadores de este gremio y ya habíamos entregado anteriormente 24 duples y ahora estamos completando los 24 restantes y completando la totalidad de proyectos de 48 viviendas para este sindicato.